Iba andando por el suelo de la calle y me ha intentado abrir el paracaídas ¡Hola, YouTube! Hoy voy tarde, voy tardísimo Así que, lo siento, espero que guste el vídeo, lo lees y suscríbete Por favor, os leo Buenas, Seba, Fasefacu, Loquete, Shakiller Hagen, Kiba, Retorno en Like José Vida, Cabeacerro Jauri, Sito para Miami Hagen, Yatazodá, Paola Estevez, Carlitos Hasi Josep, Shaggy, Josami Mar 16 meses saco, gracias por esa resuscripción hermosa 16 meses, entro a 2 meses Es cara de frambuesa para ti Coronel Slade Alejandro, un saludito De Darnes, Villaver El despistado, David, Luperio Mendefrazo, Caracas, Sr. Bot Garfield, Johanle Binfre, Campeones Trimea Julio Vallean Antico, Antoctao Gustavo Padrino Pirraco Ha bajado por el culo de bagaje Ya ves Ya ves, Padrino Que tiemble Javi Manzal Vinny, Rafa Romero Tiago Kassla Jackson Molina Vamos a asegurar con el UAV Morrison Doberman Farlopi Valkyrie Gancia Ignacio Valkyrie Igualmente Mil gracias Y te has resuscrito Hermoso Podiendo ser aquí feliz Recibiendo bronca Vale, pues ya estamos aquí todos Hoy he sido rápido saludando Buena Ignacio ¿Qué ha dicho Valky? ¿Se hace una seguidora? Oye, mi hija está aquí enganchada Me dice si le dirá algo Se llama Ari Claro ¡Ari, hermosa! Pero Ari no quedamos en que tenía que irse a la cama Es la misma Jack Es la Miss Mari, ¿no? Otro uno ¿Qué haces tu fan? Poco a poco, eh Poco a poco Dale tiempo Yo voy a ir cogiendo el auto revivir en la tienda Y le tiro mis obras ¡Valaga! ¿Cuántos subo? Sargento, es como si hubiese faltado Tyson un mes Y no que tú lo hagas bien streameando ¡Valaga! La digestión bien, Sargento Buenas, Coronao Sí, bueno Le empezaré ahora, si ya te digo Si tardan venís He tenido que comer ahí al galope Te noto ahí concentrado Como si estuvieras saboreando todavía Me da mucho coraje, tío Tienes que comer a la carrera ¡Vienen los malos a por mí! ¡Me quieren matar! ¿Hemos perdido a los rastreadores enemigos? ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Sumo una banda de peña, tú! Son muchas gentes Pero vente para acá ¡Taisos que ahí están muertísimos! ¡Chicos, venid! Hay uno ahí y otro por la derecha ¡Joder! Y me tira justo a la piña cuando me termina de autorecibir ¡Pero avanzad no! ¡No te vayas para adelante solo! ¡Yo me he quedado quieto esperando y te han perdido flanqueando por la derecha! ¡Yo me he quedado quieto! ¡No lanzamos! Estaba esperando a que llegarais También me lo has pillado No No podréis ir, tío Queda uno, chicos Queda uno, queda uno Voy, voy, voy a buscarlo, pero... ¿No ha entrado o ha entrado? ¿No ha entrado? ¿No ha entrado dónde? ¿Ahí por esa puerta ha entrado? Pues... A la derecha no ha tirado, ¿eh? Vale, vamos, vamos ¡Bien, bien, bien! ¡No pasó nada! ¡Vamos! Joder, macho Aquí no te puedes empezar a frío ni un segundo, ¿eh? No, 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 no La gente va a matar, tú No entiendo muy el motivo, pero... A ver... Cuando vengo aquí a estar la primera partida del día y... Y los frikis estos vienen con la tía 4 horas Armamento... Yo no tengo placa Y comprando esa cosa Aquí hay, aquí hay placa ¡Buena, coronao! ¡Buena, rezople! Todavía no han arreglado el buh ¿Qué buh, Javier Bracho? Ah, el de enlazar las cuentas Pues no lo sé Os deja Si no te deja es que no ¡Joche! Buena, Alejandro, buenas Buenas pelas Nuevo BR de Pubisoft Hyper Escape Pero si ese ya tiene una semana o dos Ese salió la semana pasada Y no juega casi nadie Bueno, a ver... Autorevivir Tiro mis sobras Que son una mierda ¿Qué pasa? ¿Ya está oficial? Yo sé que salió hace una semana en plan... Solo para streamer y demás A mí nunca me dijeron nada de jugarla Así que hoy, pues, hecho, Pubisoft no quiere que juegue su juego Pero... Va, me pongo el tropic O sea, aunque no vale para nada Me vale para nada ¡Vamos, Ragnar! ¡Vamos, Ragnar! ¡Vamos, Ragnar! ¡Vamos, Ragnar! Muchísimas gracias, Ragnar Por ese pedazo de Prime Muchas gracias por ese apoyazo, Titán Ojalá sea el primero de mucho Juanpi, gracias por seguirme, bienvenido al canal Stellar, bienvenido también No te he dicho nada Han abierto la beta hoy Ah, pues... Ese juego salió hace una semana Como el Valorant En plan de... No solamente puedes conseguir la clave para jugar Con acceso anticipado Si vas a streamer en directo Con los drones No sé qué, no sé cuánto Aquí va cayendo Yo he visto el juego Y ese juego no tiene pinta de que vaya Y... Ese juego no tiene pinta de que vaya a prosperar Vamos, de hecho Ahora mismo Que está abierto al público Eh... ¿Alguien me dice en qué... ¿Cuántos públicos tiene? ¿Alguien me dice cuántos...? 5.400 espectadores Vamos a presentarlo de otra forma Tiene tres veces más público El player que ese juego Así que ya sabéis lo que va a triunfar ese juego Joder, me deja ir a ese juego O sea, esto es así de sencillo Si tu juego tiene menos público en Twitch Que el player Uno en las torres Tu juego no va a ser un ñordo Ay, he tirado... Madre mía Madre mía Se te ha ido la bala 3 metros más abajo Ya, no Que estoy frío, tú Caliente, frío Vale, ya empieza a dar tiro Uno sin pechito en la torre En la torre son dos Madre mía Toma, hostia Que te han dado En la torre, chicos En la torre, en la torre Buenísima ¿Has matado al colega o has matado al de al lado? Yo he matado al de pie Bien, bien Pues esto es relimpia, eh No digo nada En la caja, dos cajas Las matriuscas En el aeropuerto se estaban cascando, eh, también Pero bueno, el aeropuerto está un poquito más lejos Yo tiré y se maté a uno aquí Veo un movimiento Bajo el helicóptero Que aquí han baitado Cao con el heli Si nos vamos a quedar arriba No, bajar no vamos Ah, vale, vale Yo qué sé Yo no bajaba ya Solo Ceri Gracias por si no vienes al canal Oye, forward de Ubisoft ¿Eso qué? ¿Qué es el forward de Ubisoft? Buenas, popocha Ha batido Señor Vox, ¿qué tal? Se te hurca buena, eh Habla de equipo, ¿no? Buenas Darkarra Darkarra Nunca saludas ya Darkarra, tío Desde que te hiciste famoso La otra caja no desapareció Me tiene abandonado ¿Qué tal el Yardriper? Qué mal que haces Yo supongo que antes después lo arreglarán ¿Qué? ¿Qué haces en explotar el helicóptero? Hasta el 16 hay drops Pero, pero, pero Se habrá cayó solo para abajo Porque vamos Hijos del demonio Aquí no se ha ido tiros ni nada, ¿no? Pero no le has puesto la ancla ¿Cómo se va a caer para abajo? Yo qué sé, tío Allí está Mira, se ha quedado el trophy aquí Mira qué bonito Se ha quedado el trophy aquí Se ha ido el helicóptero Y el trophy se ha quedado Qué cojones El buen trophy, tú Hostia Es leal, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, bueno No, no, nadie ha tirado un trophy Tan bien como tú, ¿eh? Bueno, pues para adelante Buenas, Suareja Se me hizo de empezar movimiento Vamos ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias Buenas, Tonino Está apretadito Vamos a ver qué Más fofi, ¿qué tal? Están en Ticharito Juntos sin capacidad Buenas, HM7 Buenas, Pedrucu Hola, Will Hola, Pablo Hola, Erkin Eh, ¿necesitáis esto? Eh, ¿necesitáis esto? Voy hacia allá Vale, pues eso Es un truñaco Ya, coronado Ya Nice, gel Un saludo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El ruso, buena Talón, buena Si me dejo a alguien Volver a escribir Que es que soy mucho ¿Se oye por acuerdo de Argentina, Matías? Tenemos una caja de balas Creo que estáis todos saludables Si copico, buena Si me dejo a alguien Lo siento Os quiero a todos Buenas, Fonsso, Bat Buenas, Juan, Lucas De 20 609 4, 500 Nos faltan 10 ¿A qué jugamos? A ver si teníamos Para caja de balas Que ya tenemos Tenemos, tenemos Claro, ¿qué? Yo llevo una igualmente, ¿eh? Ah, tú ya tienes una Yo siempre llevo una caja de balas Por gastar otra ¡A la adaptación! ¿A qué? El helicóptero no sé Se ha ido a vacaciones Se ha ido a Líperes Que hay a jugar No, la dijaré Yo las tiro aquí todas Porque si nos puede ir Podemos aprovechar para que haya un poquito Buenas, Vallejao Por el puente todavía no pueden venir ¿Qué tal, Carlos? O sea, por el túnel, te digas Pues eso Yo lo que vi del juego ese Pero es que ese fue lo de que Que podía Que estaba hecho Orientado a los streamers De forma Que el público ¿Cuántos metros hay? O sea, si yo estoy jugando ese juego Vosotros podéis coger Y mandarme Suministro O cosas así Yo dije Eso es una puta mierda Eso no puedes poner en un juego online Porque es una cagada ¡Estáte quieto! ¡Has llevado otra! ¡Al de la derecha que está tumbado! ¡Ahora! ¡Hala la hostia que te he dado! ¡Que se levanta! ¡Baja confirmada! ¡Vamos! ¡Le atacan! ¡Sí, sí, les han rociado! Vale, ahora Esperarse a que el tumbado Vayan a levantarle Y ahora le cascáis al colega ¡No, se está cubriendo del otro lado! ¡Pues dispararle, dispararle! ¡Joder! ¡Se ha muerto! ¡Ah! ¡681 metros! ¡Bienvenido al... ¡Ah, no! Yo es que soy de 700, Tyson Cuando venga... Cuando hago una 700 Te invito al club ¡Madre mía! ¡Oh, mira! ¡Ahí puede haber ser de 800! ¡Hostia, pues dale! ¡Vale! ¿Qué? ¡Joder! ¡Justo se ha agachado! ¡Deja de agacharte, hombre! ¡Agonías! ¡Otra aquí en el coche! Oye, pues no sea la primera vez que lo grito en directo, ¿eh? Pero esas cosas tienen que salir solas Eso no lo puedo gritar porque sí ¡Claro! Eso pierde la magia ¡Por qué hubiese gritado veces! ¡Que si Dios! ¡Que si! ¡Toma, hostia! ¡Pilla esa! ¡Tate! ¡Quieto! ¡Buenas, Asen! ¿Aquí abajo más cerca? Buenas, Camachín Titán Crisidemon Vexfo Tiri Buenas, Bran ¿Qué tal? Lignar, Martín ¿Cómo las partidas de hoy? Bien, bien ¡Uy! Yo eso de que vayan haciendo a Asen lo llevo fatal En la tienda ¡Ush! Lo hemos visto los dos, ¿eh? ¡Ay! Medio segundo quieto tiro a la cabeza, tú Lo bueno es que estamos tan lejos que yo creo que no sea ni nuestro destello A ver, estarse quietos ¡Mira, mira, mira! ¡El tumbado, el tumbado! ¡Ay! ¡El tumbado, el tumbado! ¡No, en la leche! ¡Estaros quietos ya! ¡No, no, no! Parece que... No sé, tío Parece que estás nervioso No... Izquierda de la caseta Allí detrás Espérate, esa va a salir Espérate de este punto Espérate quieto ¡Eh! ¡El del cual! ¡Al suelo! ¡Hala, qué hostia! No le puedo rematar ¡A la izquierda! ¡Verde! ¡Sin escudo verde! ¡Vamos a ver! ¡Estamos fuera, eh! ¡No quise yo ponernos nerviosos! Vale, se cierra en el puente Estamos bien No sabe ni dónde vienen las balas ¡Éstate quieto! No sé cómo... ¡Se aferran! ¡Se aferran a la vida, Tyson! ¡Uy va! ¡Me la he metido! ¡Tyson, que te has metido algo! ¡El otro desde la izquierda! ¡Voy! ¡No! La bala me ha metido como de por aquí, eh ¡Una Glorium! Buenas Osaki Sí, lo veo Buenas LocoCrispy Aquí me van a dar una Grau Si te tiras todas las viéndome Puede que sí Y gracias por ser bienvenido Y que lo sea bienvenido También, solo sé si bienvenido Buenas Señor de Aso Buenas chicos que lloran Buenas Halerman El trabajo de pasada Andamos bien No es que es bien Espero que vaya bien el curro Buenas Nitro, Marca, qué tal Buenas Nitro ¿Qué os ha parecido el vídeo de ayer? De los chicos del maíz ¿Os ha gustado? Bien Aquí hay vintage corporal David se curran Unas portadas muy guapas, eh Si algún día triunfo David será el causante de ello ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde? ¿De dónde? Veo balas Pero no veo enemigos ¿De dónde os disparan? ¿De dónde os disparan? ¿De dónde os disparan? ¿En el puente? ¿En el puente están? ¿Qué cabrones? ¿En el puente es la derecha? Me tira abajo No veo No veo No veo No veo Tizón a la izquierda, eh Sí Tizón a la izquierda Cuidado Voy con Tizón Una aquí delante de Tizón En verde Ahí arriba Voy para allá Atención, ataque a él Me tiró un aire Buenas hormigas, Kaika ¿Qué tal? Si prepara usted al side para CD6 Llegando que gerucio ¿Dónde están los malos? Uno está a casa ¡Avante! Me estoy poniendo placas, eh Plaquea, plaquea Aturdo Acá has de levantar a alguien ahí Uno al lobby Venga, verde, campeón Madre mía, vuelta y vuelta Tú Bueno, bueno, pero que Con cantidad de arder ¡Muele, coño! En esta ya no queda nadie ¡Avanzando! ¡Un fuego que pase en frío! Aturdo ¡Aquí, a quemar le tiras a tu... ¡Hostia! ¡Soy subnormal! ¡Me autoaturdo! Cuidado ¿Quién queda? ¡Ya hemos acabado! ¡Buen asalto, señores! Muy buen asalto Ha tenido que quedar uno en otras casas, eh Si no de equipo Hemos saltado uno en casa a otro sin levantar Madre mía, somos despiadados Mi majestito, quieto en plan de Quítome bien, quítome bien Vale, yo no he visto equipo en ningún lado ¡UOV enemigo encima! ¡Eeeeh! ¡Hubo a un enemigo encima! ¡A la parrilla sabe mejor! Bueno, John López, Popocha, ¿qué tal? Yo no tengo ninguna Pablo, yo le pego un tío que venía con un escudo de la granada de un centro Y yo le voy a intentar capaz que ya he pegado el culo Eso muere un montón Caja de placa, la tiro ¡Ay no, de placa no mierda, me he equivocado! Bueno, bala, aprovechad Bueno, es mejor porque yo no te quiero entrar Sí, porque te vengo y se han faltado ¡Placa, Andro! Eh, yo no tengo ¿Tienes tiras placas? ¿Qué ha pasado? Ah, tengo cinco ¿Quién compra la de placa? Voy Tiro cinco placas aquí Y cojo acá ya Me aturdo, sí, sí, mejor asalto que salgo de alfotado Ryan Correcto Vamos, mira, para abajo Titán, Pan de Marito Estamos todos vivos y un asalto perfecto de Manuán Claro ¡Clarísimo! ¡Ojo! ¡Madre mía, los vergasos! Uno lleva tiro detrás de la caseta Y por la izquierda Y así le pillo la trasera Voy hacia allá Voy para allá Me iba a abrir a la izquierda Pero si los matáis a torna o nada Unos caídos sin sacas, eh Voy No los veo Vale Un avacido Un tirico ahí Se pegaba con otra parte Se pegaba con otra parte ¡Hala! ¡Que te lo he dejado yo flojo, cabrón! ¡No me roben las muertes! ¡Barrón y maldol! ¡Glate quieto! ¿A quién a dónde? ¡Morao! Te quieres que hagas muerto En verde hay uno ¡Lo revivieron! ¡No te muevan! ¡Gracias! Creo que son maldol Uno al lobby ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, afirmativo Un par de tiros Te acabo de pegar un árbol Tranquilo Vale, dale Ese árbol no... No, 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 aquí tontería la justa, eh Ahí va ¡Ah! ¡Me he muerto otra vez! ¡No veo! ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Ve a muerto, ve a muerto! ¡Toma, hostia! ¡Muere! ¡Tien placas! ¡Va a reventar! ¡Hostia, no veo un carajo! ¡Eh! ¡PAL NENE! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleva otra! ¡Otra reviva! ¡Ah! ¡Va, compi, a revivir! ¡Pes, naipas, te puedo dar! ¡Bueno, revive eso, compi! ¡Al solo el compañero! ¡Ah, yo no tengo el naipo! ¡Ah, no! ¡Estáte quieto! ¡Ay, que los mata así, tío! ¡Se aferran! ¡Se aferran a la vida, tío! ¡Es imposible! ¡Por ahí, entre la zona, me envía otro! ¡Volvamos a la zona! ¡No sé si estoy dando el cadáver del primero! ¡Yo disparo ahí, que es blanco! ¡Hostia, está mierda, está corriendo, eh! ¿Qué he hecho ahora? Supongo que está muerto ¡Venid, hermoso! Cuidado, lecciones se las trae ¿Qué tal, López? Los de Polvo en asombra oscura ¿Qué tal, Luperio, hermoso? La aturdía es en la canada ¡Chiflada, titana, qué tal! ¡Deja de matar, Dilla! ¡Jamás! Lo mismo hay uno en las casas, eh Es bastante posible ¡Eh, Kandos, Kandos detrás de la casa en la armamento! Kandos, Kandos, sí, del Gula, me parece, sí Están cogiendo las cajas ¡Epa! Lleamos Lleamos esta casa ¡Me disparearon! Pues sí han cogido arma en su casa, tú O sea, en su caja Bueno, me había entendido A ver, vamos a sitiar esto Vale, limpio Permiso Ahora sí está limpio Ahora sí Esto es que se queda en medio Que está el aquí en medio ¿Qué cojones? Oye, porque es un arma Más volado, eh Pero... Raúl Si necesitáis comprar algo Eh... Yo tengo sin pavo No va Buenas, Cosfast Lo que dicen que... Cachicamo Trabaja palapa Tú los tumbes, tú se va aquí ¡Tú, te lo tienes, Juan! Buenas, JT-1823, hermosa Que hoy dice que no te digo nada Dos horas tíos Vale, otro por detrás Llegando Lo veo cruzar Toma, sin escudo morado Está un tiro, está un tiro el de morado ¡Epa! Otro aquí Entendido Son dos ahí En morado, ¿no? Uno atrás de la caja Voy por aquí ¡Permiso! Abatido el de atrás de la caja Entendido A ver... No os pongáis tensos ¿Dónde está el que falta? En morado En el murillo de piedra ¡Uy! ¡Asoma! ¡Uy, tía! ¡Qué putada, eh! Para los que estén en morado ¡Muerto, equipo! ¡Bien! ¿Vamos para allá a luchar algo? Sí, yo no necesito Yo no necesito munición Yo necesito bala Yo necesito bala Algo tendrán, ¿no? Vamos a ver un camasón Hay otra parte que estaba abajo en la casa, eh Afirmativo Aquí tenéis balas de asalto Yo necesito... Yo no me voy a arriesgar Que perdemos la posición, eh Que tienen que estar viniendo Voy para allá, voy para allá Voy para allá, Tyson Buenas barrio ¿Qué tal el día? Muy bien ¿Qué tal el tuyo? No se pueden ver los U Arriba a la derecha Somos 470 suscriptores Hermosos Y hay gente en bomberos En la torre Arriba en la torre Se van a cagar Porque están fuera, ¿no? Sí, nada más que no pueden subir ¿Veo la torre? Y por la derecha Veo la torre Veo la torre A la derecha, Tyson Me revivo a mi derecha Corre, corre, corre Corre De dónde, de dónde, de dónde No veo Aturdo Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido mi aturdidora Para otra Madre mía, que se la ha comido a Aturdo otra vez Se ha retrasado Aquí delante mía, azul O sea, sin placa Tía, motor revivo Cubran, cubran, cubran Gracias Flaqueo Una batida Me arremoto Uno va sin placa, ¿eh? Cuidado con la otra parte Deberían estar subiendo, ¿eh? Deberían estar subiendo, de hecho Voy para atrás Oigo pasos de atrás Me cago en... Oigo casi me matan ¿Habéis roto cristal vosotros? Sí Sí, sí, yo Por izquierda también pueden subir, ¿eh? Voy a ir a mirar atrás Estoy mirando azul Aquí Cuarto Buena Queda uno Uno ¡Hermoso! ¡Hermoso! Asoma que va a ser más rápido ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Dio! ¡No se vayas! No quieres ser tu amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, cojo! ¡Pero bueno, sombra oscura! ¡Vamos! ¡Es bien calentado! No, no, calentado Lo hemos calentado Bastante Bueno, primera Primera de la noche Y ganamos Yo creo que está bien, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, pero bueno A ver A ver A ver A ver que pare de ladrar A ver Si van a por favor, ¿eh? A ver Por parte No me deja Oye, Tyson Voy a reiniciar No, no, no reinicia Así va bien Si acabamos de ganar Que pues ya va a reiniciar ¡Vamos! 12, 9, 20 y 24 Espero que haya gustado El video de suscribirse ¡Corte! ¡Joder!